¡Arriba los pañuelos! ¡Mucho movimiento! ¡No te me salve de mis mamás! ¡Hola compañía! ¡Era bien niño de la cara! 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 ¡Acompañemos las mamás! ¡Uuuuh! ¡Pues ya se abrió! ¡Ah! ¡Liga el sol! ¡Liga el sol! ¡Liga el sol! ¡Muchas rosas! ¡Y yo soy! ¡Me soy! ¡Cueven los pañuelos que bailarías! ¡Liga el sol! ¡Liga el sol! ¡Ligas car virus! ¡Liga el sol! ¡Liga el sol! ¡Y yo esta fe roja! ¡Vamos, bailarina! ¡Vamos, bailarina! ¡Vamos, bailarina! ¡Abrazo! ¡Vamos, bailarina! ¡Vamos, bailarina! Oh, ¿por qué? Sí, reclamando trabajar y aquí está Todas bailarinas son para abajo Fuente el aplauso para las pequeñas bailarinas Mi beso, mi beso No me lo voy a dar Firmame Quiero un fantástico Bravísimo Más que el movimiento Muestra batería sobre el escenario Arriba, arriba Su pañuelo se ha convertido en una gran papa La papa, ¿de quién es? La papa, ¿de quién? No sé de quién la papa De las bailarinas Saludos a las bailarinas Fuertes aplausos